¡Ay, qué noble mujer! ¡Aún se acuerda de mí, por mí de Dios! ¡Aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño! Una carta recibí, en que reclama mi olvido. ¡Aún se acuerda de mí, pero qué noble querer! ¡Yo no merezco su amor, merezco más su rencor! ¡Y aún se acuerda de mí! ¡Aún se acuerda de mí, reniego ahora! ¡Yo no merezco su amor, merezco más su rencor! ¡Aún se acuerda de mí, reniego ahora! ¡De toditos mis agravios, de la desdicha! ¡Que yo siempre le he causado! ¡Aún se acuerda de mí, pero qué noble querer! ¡Yo no merezco su amor, merezco más su rencor! ¡Y aún se acuerda de mí, reniego ahora! ¡Aún se acuerda de mí!